¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con Davor Sukersic aquí con Croacia y toca partidazo contra Bélgica. Este es el segundo partido clasificatorio para el Mundial de Brasil. En el primero ganamos a Macedonia de manera bastante fácil, 3-0. No he dejado ese partido porque, bueno, era un rival muy blandito y un 3-0, pues, era un resultado bastante normal. Aquí estamos probando con Davor Sukersic un poquito la zurda. Y, bueno, Bélgica supongo que nos dará bastantes más problemas. En la realidad, ¿no? En este grupo fue primera de manera muy apabullante. Segunda fue Croacia, que, bueno, también se ha clasificado para el Mundial. Y tercera fue Serbia. Bueno, también está por ahí Gales y Macedonia, como digo. Y veremos, a ver si podemos ganar este partido porque sería un paso muy importante para clasificarnos como primeros en el grupo y llegar directos al Mundial de Brasil. En este vídeo, sobre todo, voy a hablar un poquito más de Eurocopas que en los anteriores que hablaba de Mundiales. Voy a hablar de cómo lo hizo España en diferentes Eurocopas. Antes de hablar de ello, tengo que decir, bueno, tengo que hacer una mención, ¿no? Al 12-1 de Malta, porque gracias a ese partido nos clasificamos para la Eurocopa de Francia en el 84. Teníamos que ganar de 11 goles, si mal no recuerdo, al equipo del país del Boquerón Bonelo. Y, bueno, ganamos 12-1, empatamos a puntos, empatamos a diferencia de goles con Holanda. Pero al tener más goles marcados, pues nos clasificamos ahí para esa Eurocopa de Francia. Y, bueno, en esa Eurocopa teníamos en el grupo, a ver, yo voy recordando, ¿eh? Teníamos a Rumanía. Mira, ahí vemos cómo está de momento el grupo. Después de la victoria 3-0 a Macedonia. Bueno, como digo, en el... Mira, Van Witten suplente. Van Witten suplente. Y teníamos en ese grupo de la Eurocopa de Francia en el 84 a Rumanía, que empatamos. A Portugal, que también empatamos. Y en el partido clave íbamos 0-0 contra Alemania. Estábamos fuera con ese empate. Y, bueno, gracias a un gol de Maceda, en el último momento, pues conseguimos clasificarnos para semifinales. Entonces, las Eurocopas eran con ocho equipos, ¿eh? Eran dos grupos de cuatro. Pasaba el primero y el segundo para semifinales y punto, ¿eh? Había muchas menos selecciones que ahora. Y, bueno, nos clasificamos para semifinales gracias a ese gol de Maceda contra Alemania. En las semifinales eliminamos a Dinamarca. Creo que fue por penaltis, me parece. Que, bueno, contra Dinamarca en esa época fuimos su bestia negra, ¿eh? Yo recuerdo que la ganamos ahí, en semifinales de la Eurocopa de Francia. En octavos de final del Mundial del 86. También en la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania del 88. ¡Uf! Ojo, ojo, ojito, cuidado, ¿eh? Cuidado que Bélgica empieza fuerte. Y también recuerdo, ¿no? Que en un partido importantísimo, clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos del 94. Pues también ganamos ahí a Dinamarca 1-0. Que fue clave eso, ¿eh? Ese partido para clasificarnos para el Mundial de Estados Unidos. Y, bueno, fuimos, hemos sido, ¿eh? Durante una época bastante larga. La bestia negra de Dinamarca. De la mejor Dinamarca de la historia, para mi gusto. Ahí con Michael Laudrup, que para mí es uno de los mejores jugadores de la historia. Junto con Jika Hagi, Maradona, Lineker y jugadores de ese tipo. Bueno, le sapeábamos. Le sapeábamos ahí de todas las... Todos los torneos. Y, bueno, en la final, en la final de esa Eurocopa del 84, pues... Muy conocido, ¿no? Sobre todo por el fallo de Arconada. Al tiro de Platini. Que, bueno, el portero de la Real Sociedad hizo una Eurocopa espectacular, ¿eh? Era un porterazo. Con unos reflejos increíbles. Y, bueno... El tiro de Platini no era difícil. Lo que pasa es que... La paró y dejó caer mucho el peso sobre la pelota. Y, bueno, cuando dejas caer el peso sobre la pelota, pues a veces la pelota se te escapa, ¿no? Es como cuando estás con un balón de playa y dejas todo el peso, ¿no? Sobre el balón de playa y en el agua y la pelota se te va. Tiro muy blandito. Pues eso es lo que le pasó a Arconada. Y la pelota se le escapó. Y, bueno, entró. Fallo muy importante para una final. Pero, bueno, luego... España tuvo sus oportunidades, ¿eh? Que no sé yo qué hubiera pasado. No digo que hubiéramos ganado la Eurocopa si no hubiera habido ese fallo. Pero hubiera estado la cosa muy, muy reñida. Porque aunque ganó la final... ¡Guau! ¡Guau! ¡Davor ahí! ¡Qué pena! Está mejorando la misma Croacia. Y, bueno, aunque Francia ganó esa final 2-0. Pero... Pero, bueno, el segundo gol ya fue en el descuento del partido y eso. O sea, con España ya muy volcada. Y hubiera sido otro partido, ¿eh? Sin ese error. Pero, ¿qué se le va a hacer? Otra Eurocopa. Vamos a hablar de Alemania, del 88. España lo hizo... Bueno... No vamos a decir que lo hizo muy mal. Porque tenía un grupo complicado en ese torneo. Estaba Dinamarca, que ganamos 3-2. 3-2. Creo que ganamos a Dinamarca. Y luego también teníamos en el grupo a Alemania y a Italia, ¿no? Era Alemania y Italia, creo. Contra Italia perdimos 1-0. Y contra Alemania también perdimos. Y a casa. Y, bueno, en esa Eurocopa, sobre todo, es conocida por el gran torneo que hizo Holanda. La Holanda de Van Bruykelen, que era un porterazo. Ronald Koeman. Supongo que también estaría su hermano, Irving Koeman. Supongo que sí. No lo sé seguro, pero yo diría que sí. Estaba Reijard, Gullit. Van Basten, que fue el pichichi, ¿no? De esa Eurocopa. Increíble Van Basten. Y, bueno, ganaron. Ahí creo que fue Alemania en semifinales. Y en la final... A la URSS. A la URSS. Que era entonces la URSS. La Unión Soviética. Y gran torneo, ¿eh? Que hizo... Que hizo Holanda. En la Eurocopa del 92, que fue... Uf, aquí... Cuidado aquí, cuidado aquí. Que están cantando. Ah, qué pena. No hemos podido aprovecharlo. Venga, vamos, Croacia. Vamos, vamos, Davor. De momento, 0 a 0. Y ya entramos en los últimos minutos... De... Del primer tiempo. Minuto 38 ya. Y, bueno, como digo, en la Eurocopa del 92, España no se clasificó. Hizo una fase de grupo bastante lamentable. Tuvimos bastantes problemas. Ahí con varios jugadores. Porque... Butragueño, ¿no? Ya dejó de ir ahí a la selección. Mitchell también. Lo que era la... La quinta del buitre. Y... Fueron jugadores... No sé, como... Goyo Fonseca y jugadores así. Que, bueno, no lo hacían mal en la liga. Pero yo creo que España tuvo un poquito de crisis de jugadores. En esa época. Y la pagamos. Buena esta ocasión. Buena esta ocasión. Y Kranikar. Nada, fuera. Y la pasamos. Y, bueno, lo... Sí. Pasamos muchos problemas en esa Eurocopa. Ni nos clasificamos. Y, bueno, luego nos recuperamos un poquito para el Mundial de Estados Unidos. Bueno. No hicimos mal Mundial en Estados Unidos. Yo creo que hicimos buen Mundial. Pero, bueno, no voy a hablar de ese Mundial. Ya hablé en su día. Y, bueno, de esa Eurocopa de Suecia la sorpresa fue que Dinamarca fue como invitada. Porque Yugoslavia, aunque se había clasificado en su fase de grupos, pues, por la guerra de los Balcanes no le permitieron jugar. Y, bueno, Dinamarca empezó bastante mal el torneo. Y en el último partido tenía opciones de clasificarse para semifinales. Y gracias a un gol, también en el descuento, ganaron a Francia y se clasificaron ahí sobre la bocina para semifinales. Y, bueno, luego ya en semifinales y en la final... Semifinales creo que pasaron por penaltis. Me parece que es en semifinales. Y luego ya en la final, por supuesto, aprovecharon la oportunidad y ganaron el torneo ahí los daneses. Y fue la gran sorpresa. Invitados y van y ganan. Y, bueno, la Eurocopa del 96, que España ya estaba bastante más recuperada y teníamos ahí a Caminero como estrella, se puede decir, de España. Estaba por ahí también Manjarín, creo, madre mía, Manjarín. Javier Manjarín, que jugaba en el Deportivo de la Coruña. A mí era un jugador que nunca me ha gustado, ¿eh? La verdad es que me sorprende que fuera a la selección Manjarín. Kiko iba, Kiko Narváez, pero, bueno, Kiko tenía más nivel para la selección, por ejemplo, que Manjarín. Pero, bueno, en la Eurocopa del 96 de Inglaterra, en el primer partido, fue el que empatamos con Bulgaria. La Bulgaria que venía a hacer cuarta en el Mundial de Estados Unidos. ¡Ojo esta ocasión! ¡Ojo esta ocasión! ¡Muy buena Kranikar! ¡Kranikar! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Madre mía! En la que ha sacado el portero, ¿eh? Vamos a ver la repetición. Busca el primer palo, pero, bueno, en el primer palo el portero ahí siempre tiene ventaja. Va. Con Davosukercic, como soy ya el capitán de Croacia, pues... Pues marcamos la jugada. Ahí va el punto de penalti. Nada, 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 nada. Bueno, seguimos peleando. El empate no está mal, pero hay que intentar ir a por la victoria. Y, bueno, como decía, en la Eurocopa del 96, pues... En el primer partido empatamos contra Bulgaria. Uno a uno. Creo que, además, el que nos marcó fue Risto Stoikov. La Bulgaria que venía a hacer un gran papel en el Mundial de Estados Unidos. En el segundo partido jugamos contra Francia. La Francia de Yuri Yorkaev. Bueno, también empatamos uno a uno. Ahí con Caminero en plan estrella. Nada, pero Caminero lo hizo bien, ¿eh? No, no es cachondeo. Caminero, tanto en el Mundial en esa época, tanto en el Mundial de Estados Unidos como en la Eurocopa del 96. Era un jugador importante, ¿eh? Muy importante para la selección española. Casi que era el líder. Y, bueno, llegamos al último partido con dos empates. Había que ganar porque un empate nos dejaba fuera. Jugábamos contra Rumanía. Y, bueno, Rayo Choyu. Creo que, además, fue el que puso el empate. Florian Rayo Choyu. Otro jugador que lo hizo muy bien en el Mundial de Estados Unidos. Y, bueno, en los últimos momentos hay a Moore. Amor que marcó el 2-1. Y con ese gol los clasificamos para cuartos de final. Que teníamos que jugar contra Inglaterra. Y el partido contra Inglaterra, la verdad, es que fue una decepción. Buena, buena ocasión esta, pero muy larga, ¿no? Muy larga, muy larga. Bueno, gracias por el esfuerzo, pero nada. Y, como digo, en ese partido de cuartos España jugó muy bien, ¿eh? Fue una decepción porque yo vi a España jugando realmente bien. Y tuvo la oportunidad durante el encuentro de ganar y eliminar a la... A la anfitriona, a Inglaterra. Y, bueno, llegamos a penaltis. Y en penaltis... Increíble, ¿eh? Todos los lanzamientos. ¡Ojo, ojo! Gol. Gol, 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 gol de Davor Sukertic. ¡Qué golazo! Madre mía. Metemos aquí el 0-1. Gol importantísimo del Croata. Estoy aquí con el palique a saco de las Eurocopas. Y fíjate cómo la espera. Y buen golpeo de la pelota, ¿eh? Buen golpeo según le viene. Para mí es lo que le falta a Cristiano Ronaldo. Que le pegue así de bien, de primeras. Tiene Cristiano Ronaldo un tiro parado muy bueno. Y un tiro en carrera también. Pero cuando se la pasan de primeras... Ahí le falta un poquito pegarle mejor, ¿eh? A Cristiano Ronaldo. Nos ponemos 0-1. Fantástico. Y, bueno, como decía, los penaltis. Inglaterra lanzó todos los penaltis de manera increíble. Y España muy mal. España en penaltis. ¡Muy mal! Importantísimo. Ahí la sacada esa de la pelota que ha hecho la defensa. Lobren, creo que era. De Croacia. Muy buena. Y Inglaterra nos apeó. Y, bueno, en esa Eurocopa, en la del 96, fue la que ganó Alemania con Bierhoff como estrella. Ahí, tiro muy blandito. Y, bueno, ya para acabar, pues, recordaría un poquito, ¿no? La Eurocopa del 2000. Creo que era la de Holanda y Bélgica, ¿no? La verdad es que fue increíble el partido de España contra Yugoslavia. Ahí que nos marcó Savo Milosevic. Fuimos todo el tiempo a Remolque en el marcador. Marcó Alfonso. Luego, ¿quién fue el que marcó? Govedarisa, creo que fue. Govedarisa de Yugoslavia. Luego marcó Pedro Munitis, que marcó un golazo. Pedro Munitis, yo creo que todavía ni se lo cree. Y, bueno, luego otra vez marcó Yugoslavia. Creo que fue con Genovic, que se pusieron 3-2. Ya, y en los últimos momentos, ¿eh? Marcó Mendieta de penalti. Y luego, gracias ahí a Urzaiz, luego le quedó la pelota ahí atrás a Alfonso para marcar ese gol, ¿no? Que es tan conocido. Para meternos ahí en cuartos de final. Pero bueno, ya contra Francia en cuartos de final. Zidane nos hizo la piedra en una falta. Empató Mendieta de penalti. Y Yorcaev, creo que fue, ¿no? Al primer palo en una contra marcó un golazo Yorcaev. Tuvimos la oportunidad de empatar con un penalti de Raúl. No sé muy bien por qué no lo tiró Mendieta. Y bueno, Raúl lo tiró, intentó lanzar a la escuadra y se le fue alto. Y adiós. Ahí España otra vez en cuartos de final. Adiós. Y ojo, ojo aquí Bélgica, que está jugando ahora mismo muy bien, ¿eh? Estos últimos minutos. Strinic. Buena defensa ahí de Croacia. Y en la Eurocopa del 2000 fue la que ganó Francia, ¿no? Con David Trezeguet como estrella. Bueno, Trezeguet que ha jugado en el Hércules. Es muy bien Davor Sukecic ahí ayudando en defensa. Pero ya está bastante quemado y la pierde. Molesta por lo menos. Venga, bien, bien, bien. Un 6,6 tengo de nota. Es una mierda, ¿no? Un 6,6. Y la Eurocopa esa del 2000 estuvo bastante bien, ¿eh? Sao Milosevic ahí lo hizo... Bueno, lo hizo increíble. Marcó un montón de goles. Y Patrick Kluivert también. A mí Kluivert no era un jugador que me gustase demasiado, ¿eh? Me parecía un poco zompo. Bueno, al final del partido. Pero bueno, era oportunista y le pegaba duro la pelota. Pero bueno, no era de mis preferidos. Patrick Kluivert que también ahí marcó muchos goles en esa Eurocopa. Y bueno, Holanda era la favorita. Y mira, pues llegaron a semifinales, creo, Holanda, ¿no? Ganaron ahí a Yugoslavia 6 a 1 en cuartos. Que muy mal Yugoslavia para cómo estaba haciendo el torneo. Pero bueno, ya seguiré hablando de más competiciones en más vídeos. Y bueno, hemos ganado 0-1. Nos ponemos ya con 6 puntos. Muy bien, Croacia. Muy bien. Aquí se están viendo algunos resultados. Nos están poniendo todos. Los resultados clasificatorios. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Portaros bien.